Geeklog Geeklog Hola niños de la feria Doom presenta Python desde cero En este episodio Usaremos la estructura de control IF Para iniciar una cuenta regresiva Editamos el archivo Cuenta Regresiva Cuenta.regresiva.py Y añadimos La función Pontero En esta función Imprimimos texto Pontero Y ademas la llamamos En nuestro script Guardamos Y ejecutamos nuestro script Y aparece El texto Contando Ahora editamos nuestro archivo Para que Nuestra función reciba La cantidad de segundos a contar Y lo imprimimos Para probar Voy a pasarle Diez segundos Guardamos Ejecutamos Y esta la cuenta Ahora Ahora editamos de nuevo Y vamos a añadir Un IF La estructura de control IF Nos permite Verificar Una condición En este caso En este caso verificaremos Y los segundos son Menor a 1 En caso de ser Menor a 1 Voy a volar esto Vamos a lanzar un mensaje de error Diciendo que no podemos contar Menos de un segundo Y para probar Le mandamos Un 0 Si corremos nuestro script Tenemos que Tira el mensaje de error Necesitamos de nuevo nuestra función Y vamos a incluir En este caso Un else El else Es un curso de acción Alternativo al if Es decir cuando la condición del if Falla Y el programa entra en el else Y en el else Vamos a imprimir La cuenta Dando Segundos Para probar voy a mandar 1 con 0 Y voy a añadir 1 con 10 segundos Guardamos Ejecutamos Y vemos que se ejecuto el if Y en segundo caso el else Eso ha sido todo por el episodio de hoy Vengase en sintonía para más aperturas de luna